Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Claro, qué hermosa salida que tenemos por delante, que va a ser el próximo 6 de enero, falta un poquito, hay que esperar. Vienen primero las fiestas, año nuevo de por medio, después ya el 6 de enero se alarga este maravilloso espectáculo con dos grandes actores, actores, humoristas. Estamos en línea con David Rottenberg. Ustedes saben para qué decirle la presentación, guionista, periodista, músico. Ha estado hace más de 25 años en los medios. Hola, David, ¿cómo estás? Romina Suasnavar te saluda. Qué placer recibirte. ¿Cómo va, Romina? ¿Todo bien? Muy bien. Tiene linda presentación, muchas gracias. Más que un curdículo, es un prontuario vital. Es un placer, realmente, gran admiración de mi parte, David. Un espectáculo maravilloso, una obra que se llama Tarico on the Rottenberg sean de termos y maveles. Esto es maravilloso, David, y quiero empezar justamente preguntándote, bueno, primero cómo surgió y por qué, ¿no es cierto?, este título de la obra. Bien, primero la marca, ¿no? Tarico on the Rottenberg, ¿sabes? Medio una marca que nos metimos con Tarico, con Ariel. Sí. De la primera vez que hicimos teatro juntos, que uno se llamó Y Ahora, que preguntaba, ¿y ahora qué? Pregunta que nos hacemos todos los años los argentinos. Claro. Y ahí empezamos a hacer un afiche y metimos un vaso de whisky, con dos cubitos con nuestras caras. ¡Qué bien! Y le hicimos whisky on the rock y quedó Tarico on the Rottenberg, que nos gustó. Y aparte, bueno, el señor va más arriba, porque hoy es estrella. Nada, sus internas. Entonces, en medio como que nos proponíamos hacer un trago para pasar el mal trago, ahí donde no hay liquidez, y empezamos a hacer juegos de palabras con el whisky on the rock y Tarico on the Rottenberg. Claro. Ver el vaso medio lleno y todo eso. Y de ahí, además, todo lo que hacemos se llama Tarico on the Rottenberg. El espectáculo del año pasado se llamó Bote 2023, Tarico on the Rottenberg. Un éxito total fue también, ¿eh, David? Maravilloso lo que haces. Nos sorprendió muchísimo. La verdad, estamos súper felices y agradecidos, porque empezamos con dos funciones los martes a las 20. Dijimos, ¿quién nos va a ir a ver? Y hicimos 20 funciones los martes a las 20 hasta noviembre. Y la verdad que... No, y aparte que es un día marginal y un horario marginal, porque claro, todo el mundo dice, bueno, esperemos al jueves, al viernes, o al fin de semana para salir, y ustedes han batido récord prácticamente de taquilla, pero no me quiero desviar de la otra partecita de la obra, ¿no? Desean de termos y máveles, que bueno, quiero que lo expliques vos, porque es un juego de palabras y es maravilloso, ¿no? Claro, bueno, la idea de 2023 fue hacer algo coyuntural sobre las elecciones, de hecho tuvimos que cambiar tres veces el guión, porque nos metieron tres elecciones en el medio, y también fue bueno eso como ejercicio, pero insisto, era más coyuntural, más 2023. Y esto aprovechamos los 40 años de democracia, homenajeando a los presidentes de la democracia, riéndonos un poco de todo lo que nos va pasando, y riéndonos de nosotros mismos, que en estos 40 años hemos vivido algunas cosas. En el caso de ahí en toda su vida, en el caso mío, ya con algunos años encima, algunas cosas, varias vidas en el medio. Y varios presidentes, ¿no? Varios presidentes. Exacto, sí, sí, tenemos, creo que 11 contamos más o menos, o 10 o 11, no recuerdo bien, incluyendo tres en una semana, ¿no? Tal cual, es verdad, no olvidar eso, sí. Y empezamos a hacer un musical con todo eso, con música propia, siempre lo hacemos para ellas de otros temas, pero este nos pusimos a componer, y en un momento del musical corta, hicimos una parte donde todos los políticos se ríen a nosotros, porque para confundirnos crearon termos y maveles. Termos hay de ambos lados, y maveles son más bien, entre comillas, nuestro público, el que es más crítico, por ahí del tienderismo. Tal cual. Y empezamos, pero pensamos que en realidad, y de hecho ahora lo estamos viendo porque hay cacerolas, o las cacerolas, el cacerolero que era supuestamente el del otro lado, ahora terminó del lado del frente. Sí, más vigente que nunca. Sí, vemos que termos y maveles hay de los dos lados, en realidad. Tal cual. Y en ese musical metimos un escribillo, que vas a ver el mismo, que dice que el ando termos y maveles los supimos confundir, que nos cantan los políticos a nosotros. Y dijimos, uy, sean de termos y maveles. Y quedó. Y quedó, maravilloso. Sí. Nos gusta mucho porque se entiende enseguida, y tiene que ver un poco con eso. Y está muy bien. Con los propios modernos. Y es muy del público de ustedes y del no público, porque la verdad que engancha ahí mucho. David, entonces, el próximo 6 de enero, en el Teatro Politeama, que hay en Paraná 353, ¿verdad? Allí van a estar. Sí, arrancamos ese sábado 6 de enero ya con dos funciones. Bien. A las 19.30 y a las 22. Perfecto. Y después el domingo, y después ya empezamos de jueves a domingo todo enero, y en febrero creo que iremos de viernes a domingo, porque ahí la sala también tiene nuestros compromisos, también pasar al Parque de Usama también. Ah, mirá. Sí. Y el domingo... Nada, estamos. David, el domingo, ¿a qué hora? Un poquito más temprano, que a las 20, 20, 30. No la tengo clara la función de este momento, pero creo que debe ser a las 21, 20 o 21. Sí, yo te voy a pasar un dato, vos no digas nada, yo te voy a pasar un dato que me pasaron, a las 20. Vos decís que sí. Bien. Más temprano. Bien, sí, a las 20. Ahí vos te lo estoy chequeando en plateanet.com, y después no tienes entradas en digital. Ahí sacamos las entradas, bien. Plateanet.com. Sí, ahí ya están disponibles, y creo que están también las funciones que siguen en la otra semana. Perfecto. Vamos habilitando de a poquito, porque también ya más gente que dice, ¿eh, pero por qué no las ponen antes? Porque quieren que aumente. No, señor, la ponemos de a poco, va habilitando el sistema, porque si no solamente se venden las dos primeras filas. Está muy bien, claro. Controlar la ansiedad, ¿no? Uno de los... Fui como vosotros que estamos aprendiendo todo esto en el teatro, porque nunca hicimos temporada en un solo lugar. Claro. Siéntate, fuimos más de tipo circo. Todas las pilas de chamarías del otro lado. Sí. Y esta vez nos instalamos acá en el policía, que es una sala increíble. Es hermosa, sí. Está bien de todos lados, es nueva, suena bárbaro. Sí, aparte tiene muy buen acceso, ¿no? Sí. Sí, está ahí, aparte de tener todas las pizzerías a buen precio, cerca también. Claro. Es una linda salida para llevar al patrón en la parqueana. Bien. Exacto. Tiene que ser con lo que corresponda. Y, aparte, ya mañana va a voler menos, señor, señor, así que dástela hoy. Ahí está, perfecto. Muy buena recomendación. David, ¿cuánto dura la obra aproximadamente? Esta vez nos prometimos que dure una hora y media. Se prometieron. Eso quiere decir que por ahí una hora 40, una hora 35, por ahí anda. Mira, cuando arrancamos en julio con Bote 2023, la función duraba una hora 40 y terminamos las últimas tres funciones de dos horas 41. Uf, mira. La gente haciendo, juntando las piernas para no hacer ese pis. No, claro. Los estacionamientos cerrando un poco más tarde por culpa de nuestra, pero la verdad es que pasaron tantas cosas que nos vemos agregando y nosotros nos enamoramos de nuestros propios chistes y no queremos eliminar nada. Y para... Este año... Sí. Como, este año, como hacemos dos funciones los sábados, bueno, hacemos dos horas 41, la segunda función va a reír a la una. Perfecto. Nos prometimos cero. La última que te quiero hacer, David, está basado, entonces, en el humor político, ¿de qué época, desde dónde arranca hasta la actualidad? Ahora... Arrancamos en el 83. Ah, Alfonsín. Hay igual un... ¿No? Claro. Y hay un recuerdo a Juan Domingo también, porque Juan Domingo es el papá de... Si bien, Alcocín es el papá de la democracia, Juan Domingo es el papá de todos los candidatos, porque todos, de alguna u otra forma, vienen del peronismo. Es verdad. Y también, bueno, hay una parte, el recuerdo de nuestra juventud, de nuestras vidas en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Fantástico. Y también de cosas que han pasado, que se han pasado por el rol de los 80 y 90, así que... Perfecto. Hay un poco de eso. Bárbaro. También está el momento de Ariel con sus mil voces. Bien. El Paisano con el nuevo capítulo de la Biblia. Fili... Bueno. Esta vez es las tablas de mi ley. Bueno, bueno, aparte, imperdible, ¿no? Todo el humor que nos tiene acostumbrados Ariel Tarico allí en la tele y también, bueno, en Radio Rivadavia y, bueno, con todo lo que vos también haces, David. La gente disfruta mucho de ver como Ariel sin ninguna máscara se va transformando... Qué lindo. ...en un abrigo y cerrado con diferentes personas. Bien, David, ha sido como siempre un placer. El próximo 6 de enero, entonces, nos vamos a conocer allí en Paraná 353 y estaremos por allí. Muchísimas gracias. Dale. Te esperamos. Traigan los zapatitos. Ahí está. Muy bien. Un beso enorme. Buen fin de semana. Otro. Hasta luego. Felicidades. Felicidades. Estábamos hablando con David Rottenberg. Y, claro, la obra es con Ariel Tarico también el próximo sábado 6 de enero en el Teatro Politeama, Paraná 353. www.plateanet.com. Allí pueden sacar las entradas. Están un poco más, así que me voy a ver. Es que es. Estábamos.